El ganador del Festival de la Canción de Extremadura 2014, Juan Ledesma, junto con Talia Garrido y Félix Silva, segundo y tercer clasificado de esta gala, se mostraron emocionados y contentos por haber merecido el máximo reconocimiento por parte del jurado del concurso, además del aplauso del público y sobre todo la oportunidad de mostrar su talento y su amor por la música. Muy contento, muy contento de haber participado y haber tenido la suerte y ese honor de poder ganar este festival. Yo vengo de Badajoz y bueno, la trayectoria que tengo ha sido como músico, como cantante ha sido bien poca, pero bueno, desde hace un par de años vengo cantando lírico, lo que me gusta, la ópera y bueno, ahí seguimos. Este tema porque es conocido, la ópera no suele conocer mucha gente, pero es un tema bastante conocido de ópera, es muy exigente, es algo grande, es algo que incluso tenores de gran talla les cuesta cantar, es muy complicado, es muy exigente con la voz. Pues es una oportunidad increíble, porque todavía no me lo creo, y se llama Balada para mi Piano, y trata sobre el afecto y el amor que tengo a mi piano y lo que significa para mí tocarlo y la pasión que tengo por él. Estoy en cuarto de profesional del Conservatorio en Canto y en Piedra complementario, y estoy estudiando en la Escuela de Jesús Llanes de Artistas de Madrid. A mí la verdad es que yo siempre me marco un objetivo que es, sobre todo, disfrutar yo y segundo, que disfrute la gente, y bueno, es un festival súper apropiado para poder cantar otro tipo de canción, el cual, bueno, poder ofrecer al festival unas canciones dinámicas, que la gente se lo pase bien y que disfrute. Bueno, yo es que he mamado Triana, con otros tantos grupos de flamenco, rock andaluz, y esta versión de Medina Zara yo llevaba mucho tiempo queriéndola cantar, pero quizás he pensado que ahora era el momento para cantar una canción así, digámoslo ya por despecho, porque he interpretado desde clásicos, los del musical Los Miserables, Copla y todo, a mí soy muy versátil, me gustan todos los campos, y bueno, hacerlo con esta canción a lo grande también, pues mira, me ha venido muy bien, la gente animada y he disfrutado, la verdad que sí. La verdad que mira, yo llevo dedicándome a la música desde los 17 años, tengo ahora 30, desde el sector, digamos los de orquesta, casting, programas de televisión y demás, estoy ahora en un periodo de tiempo en el cual un premio así me hace, digámoslo, hacerme un poquito de impulso más, venga, que se puede un poquito más, ¿sabes? Porque ya, no sé, como que tiene uno un poquito, ¿sabes? Pero muy bien, la verdad es que es muy agradecido y esto me da un poquito de energía. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, destacó la calidad del Festival de la Canción de Extremadura, el nivel de los participantes y el trabajo de la trupe, asociación a la que de nuevo brindó el apoyo incondicional del Ayuntamiento de esta ciudad. Un apoyo que también expresó, en nombre del Corte Inglés de Badajoz, su responsable en relaciones externas, Miguel Luna, quien elogió la capacidad y la iniciativa de la trupe al frente de este y otros eventos. Bueno, pues yo creo que el tema de respaldar este festival no puede ser de otra manera. Yo creo que nos ha sorprendido a todos, la verdad que los participantes hemos tenido un poquito de todo y ha sido una maravilla, nos hemos quedado todos muy sorprendidos y yo creo que esto merece la pena, que siga subiendo y si tiene que ser con el apoyo de todos, pues allí estaremos. Donde ellos nos necesiten, allí iremos a ayudarle y a alentarle porque esto tiene que continuar. La verdad que yo creo que es una satisfacción y un honor impresionante que este festival se celebre aquí, porque bueno, mueve a toda la gente joven, vemos todos los talentos que tenemos en Extremadura, aparte de bueno, de aquí en Ere de los Caballeros y yo creo que agradecer a la trupe todo ese trabajo que ha hecho, que yo creo que ha hecho que bueno que este festival salga maravillosamente y un año más parecía que no podían, pero nos han vuelto a sorprender. Yo creo que el año que viene pues será incluso mejor. Así que yo desde aquí, pues de verdad que tiro mi guante para todo aquel que quiera colaborar con este festival y quiere ayudarle a que siga subiendo, que venga y participe. No solo nos defrauda, sino que sigue sorprendiendo. Y en estos tiempos en los que parece que no hemos parado todos, que haya un grupo como la trupe, apoyado por el Ayuntamiento de Ere de los Caballeros y que sea capaz de hacer lo que he visto esta noche, eso por mucho que se quiera apoyar siempre hay que seguir apoyándolo. Y así vamos a seguir, apoyando el año que viene en el casting, apoyando en lo que la trupe invente, porque ahora se ha inventado un musical que lo vamos a tener al lado del Corte Inglés. La verdad que son una pandilla excelente en el trabajo como persona y da gusto. Por su parte, el director del Festival de la Canción de Extremadura, Victoria Novaena, se mostró satisfecho con el desarrollo de la gala, con el espectáculo ofrecido por los participantes, al tiempo que agradeció su apuesta y el respaldo también de instituciones, empresas y casas comerciales. Cuesta mucho, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, que esto no es fácil. No es fácil poner en marcha un evento como este, una asociación como la nuestra, que es juvenil y con pocos recursos, o sea, los recursos que tiene una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros no vendemos loterías, no hacemos veladas, hacemos esto, lo que nos gusta. Y bueno, el resultado está ahí, lo habéis visto todos. Yo creo que ha sido espectacular, yo creo que ha sido quizá la gala más espectacular que hayamos visto en estos 11 años. Y todo gracias a esos jóvenes, como tú bien has dicho, son gente que apuesta por esto. Yo he hecho mucho en falta en Extremadura plataformas como esta, ya lo he dicho también en muchas ocasiones. Es una pena, yo lo vuelvo a decir, pero bueno, nosotros estamos para eso, para subsanar esa falta que existe. Y todos han puesto su carne en el asador, el público impresionante. O sea, llevamos 3-4 años llenando el Cine Teatro Balboa, que era difícil llenarlo, y lo estamos haciendo. Y eso merece ya un aplauso, ¿no? Y luego la gente, los participantes, venidos de todas partes de Extremadura, de Andalucía. Hoy hemos tenido un día de convivencia magnífico, hemos estado comiendo juntos, lo han pasado pipas. Y bueno, yo creo que una jornada esta lo merecía Jerez, la trupe también se la merece, porque hemos trabajado mucho, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir que no es fácil hacer una gala como esta, con 27 cantantes en directo, con tantos medios técnicos y con tan pocos recursos económicos. Pero bueno, ahí está el apoyo del Instituto de la Juventud, que hay que tenerlo muy en cuenta, el apoyo de la Diputación de Bajos, el del Corte Inglés, el del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y de todas y cada una de las empresas jerezanas que nos han apoyado, que han sido muchas, que han salido en el Video World y que yo creo que sin ellos no se podría haber hecho esto. Hay productoras en Extremadura que podrían aportar por esto, no sé por qué no lo hacen. No sé, el producto está hecho. O sea, tienen que venir con sus equipos y sus cámaras y hacerlo y grabarlo. No tienen que hacer nada más. Pero no sé, es que no quiero hablar más porque de verdad me da rabia, me da rabia. O sea, no es ni noticia el Festival de la Canción de Extremadura y es una pena. Han venido hoy, bueno, pero hoy no vale de nada. Tenían que estar desde el principio, desde la presentación. No están. Y empresas, empresas sí las buscamos nosotros. Lo que pasa es que tampoco nosotros queremos... No podemos hacer eso. Somos una asociación juvenil, no somos una productora. Eso lo tiene que hacer una productora. Si no se suman las productoras, que son quienes tienen que estar aquí, no podemos hacer más.